Ciudad Juárez-Chihuahua, Sinaloa califica a cuartos de final dentro del voleibol femenil sub-21 en la Olimpiada Nacional, la pareja sinaloense conformada por Azul López y María José Quintero. Esta dupla sinaloense obtuvo su lugar tras vencer en dos sets al Estado de México con lo que aseguró el segundo puesto de su grupo. Será esta tarde cuando tengan su compromiso de cuartos de final con rival aún por confirmar. Pierde y espera resultados en la categoría sub-18, Sinaloa cae ante Colima en tres sets y tendrá que esperar para ver si disputará cuartos o de final o semifinales en la ONG, la dupla conformada por las mochitenses Carla Romero y Alejandra Rojo. Las sinaloenses buscaban cerrar la fase de grupos de manera perfecta para asegurar su pase a las semifinales, sin embargo, con esta derrota dejaron su récord en dos ganados y una derrota por lo que tendrán que depender de otros resultados para ver si califican directamente a la semifinal, o tendrán que jugar cuartos de final hoy por la tarde. Aspectos del partido, foto, el debate en esta nota, Olimpiada Nacional Volleyball.